aló soy la capi y bienvenidos a la décima parte de creando mi tuve de principio a fin en esta parte nos enfocaremos en la animación del cuerpo y sus físicas también les enseñaré a utilizar la herramienta de pegamento goma o glue como le quieran llamar aunque disclaimer yo no la utilizo y no soy muy fan de esta herramienta pero igual les diré cómo se hace ahora pasemos a live today muchos asocian el rigging del cuerpo con la utilización de la herramienta de goma o la famosa club que es lo que tienen que hacer vamos a contar esta pierna con la pelvis y este medio flu me estorba lo va a quitar por el momento voy a seleccionar esto y voy a copiar le voy a hacer doble clic a la pelvis y voy a pegar la malla de la pierna y aquí me voy a fijar más o menos donde se interconectan entonces qué voy a hacer voy a eliminar esto y voy a borrar borro 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 y vuelvo a pegar ahora lo que hago es que elimino aquí todas las que sobran y estas dos las voy a unir aquí y este voy a poner autoconectar ya ya que estas dos tienen puntos en común selecciono los dos doble clic y voy a seleccionar todo el área donde tienen puntos en común y le dan clic en bind ya que está unido podemos agarrar el rotador y pues ver que está unido de tal forma que pues se deforma más feo si yo estiro para este lado se me va a quebrar entonces qué es lo que tengo que hacer ya que tengo la goma doble clic aquí en el tag de la goma y aquí nos va a mostrar la intersección por medio de colores el amarillo siempre representa la difuminación entre los dos entonces aquí arriba seleccionas qué quieres que se vea más quieres que se vea más el gráfico de la pierna quieres que se vea más el gráfico de la pelvis o quieres como un entremedio de los dos igual utilizas ve para hacerlo más grande más chico y empezamos voy a aquí quiero que se vea más cadera y empiezo a deformar acá supongo que quiero que se vea un poco más de pierna y la difuminación más pequeña y obtenemos algo más o menos así que honestamente no es tan diferente a a simplemente hacer esto no a mi opinión y aparte de que la pelvis no se jala por ejemplo acá se conserva la forma y acá no acá se empieza a jalar demasiado a mi opinión entonces así es como se crea y se edita la goma y si ustedes piensan utilizar gomas para hacer su rigging ustedes tienen que aplicar esta goma antes de empezar a animar en teoría aplicarían goma donde hay cualquier articulación en la ingle en las rodillas y acá en el codo también se puede poner goma entre el torso y la cadera ahora para animar el cuerpo vamos a aplicar la clásica de menos es más el cuerpo mientras se mueva en pedazos grandes o no se mueva tanto mejor se ve las únicas dos cosas que van a resaltar del cuerpo en sí van a ser dos cosas va a ser el flujo y va a ser las bobas y en mi caso van a resaltar al punto en el que les voy a dar sus propios parámetros en x y y de hecho aquí ya pueden notar que ya me tomé mi tiempo de hacerles sus deformadores igual como les dije a los que tenían la versión libre que tenían que ser el cabello boba x y y y boba bounce así como fluff x y y y fluff bounce y estos dos los voy a animar exactamente igual como anime el cabello con la diferencia de que tanto el flujo como las bobas van a estar en sus propios parámetros es todo ya que tengo digamos las únicas dos cosas de este personaje que va a resaltar del cuerpo para hacer que el torso se mueva en x agarraré estos tres deformadores torso core brazos arms y las alas wings y que voy a hacer en torso core en x igual ponemos fotogramas es más le vamos a poner fotogramas a los tres pum ya que voy a hacer en torso core en torso core en 10 lo voy a deformar un poquito para acá si no la gran cosa y le voy a hacer reflect motion así de simple así de sencillo y en los brazos cuando se mueva para allá quiero que este brazo quiero que este brazo de hecho se oculte un poquito jale un poquito para allá y el otro y el otro se suba un poquito y a esto igual le doy reflect motion y para las alas lo mismo en 10 las alas de este lado se van a ocultar un poquito y estas de acá como que van a resaltar un poquito las piernas igual van a ser muy muy sencillitas cuando el personaje esté volteando para nuestra derecha quiero que la pierna contraria se flexione un poquito voy a seleccionar este rotador tres fotogramas otra vez vamos para el 10 y este lo vamos a meter un poquito y luego en el otro este vamos a al ponerle fotogramas vamos a intentar que la pantorrilla quede más o menos en la posición donde estaba originalmente tal vez teniente estar un poquito más inclinado así y para dar la ilusión de que el pie no se está moviendo igual le ponemos fotogramas y lo ponemos otra vez en la posición y aquí no puedo hacer el reflect motion porque son dos piernas diferentes así que me tengo que ir a la pierna contraria ponerle fotogramas y hacer exactamente lo mismo entonces ya tenemos un movimiento sencillo así y así 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 y si queremos que la cadera tenga un poco más de coherencia me voy aquí al deformador de hips igual le pongo fotogramas y nomás hago que esto se vaya un poquito más para allá y este del otro lado se haga un poquito más para allá entonces la cola cuando se mueva para nuestra derecha quiero que se vaya para acá pero hay que conservar como la armonía porque si la deformo de más luego se empieza a ver muy feyoyo se empieza a ver muy muy feyoyo y otra vez reflect motion si no más la cola y tan tan ya hicimos body x ahora vamos a hacer body y en el 10 para arriba y en el menos 10 para abajo agarramos el torso y esto lo mandamos para arriba y en el menos 10 para abajo en caso que el plufo no se vaya a quebrar los brazos cuando va hacia arriba se bajan un poquito y cuando va hacia abajo se suben un poquito tan 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 la cadera va a subirse un poquito y en el menos 10 la cadera va a bajarse un poquito wing 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 aquí lo que pueden hacer es ir editando directamente las mallas de cuando suben pueden subirlas un poquito y cuando bajen bajarlas un poquito aquí es la malla y así medio conservamos la idea de que el personaje está en la tierra todavía las alas me faltó animar las alas en el torso ups y ok en el y va hacia las alas irían hacia abajo y en el menos 10 se subiría ya para concluir vamos a darle movimiento en z y hacerle el movimiento de que respire vamos a agregarle movimiento en z para eso tenemos el rotador del torso fotogramas en 10 un poquito reflect motion y sansan se acabó y para que respiren nos vamos a ir hasta mero arriba en este deformador que dice bread se acuerdan cuando lo creamos al mero principio bueno ahora nos va a servir de algo en el bread podemos poner podemos poner tres fotogramas en el uno y esto tiene que ser súper súper sutil y este lo vamos a bajar un poquito súper chiquito y ya con esto podemos meterle físicas y sansan se acabó ya tenemos la versión uno del modelo por fin es hora de meter físicas nos vamos a modeling y nos vamos a open physics y este es el famoso panel de las físicas y aquí también podemos tener un preview de cómo se mueve nuestro personaje así es cómo se mueve con las animaciones que hemos hecho pero pues el problema acá es que como no tiene física se ve toda bien tiesa ahorita lo vamos a arreglar pero antes de eso les voy a dar una clase rápida de cómo funcionan las físicas en las físicas tenemos dos paneles tenemos un panel de entrada el input y tenemos un panel de salida el output en el input vamos a poner los movimientos que causan la física y en el output los que reaccionen a ese movimiento voy a empezar por agregar las físicas del cabello entonces aquí le voy a poner add y le voy a poner front hair x y le voy a poner preset que es de la cabeza y le voy a poner cabello tres péndulos ese me funciona bastante bien para el cabello ok y aquí ya nos pone unos presets nos pone ángulo x ángulo z body x y body z en output yo le voy a poner agregar y voy a buscar front hair x y donde está aquí está lo selecciono y le pongo ok y que va a pasar el cabello de enfrente ya se mueve pero como que no se mueve tanto lo que podemos hacer es modificar la escala que tal si yo le pongo un 20 dejen acomodo esto porque yo sé que yo ando de este lado tapando vean esto ven que la animación se corta realmente no está yendo fluida eso significa que la escala de 20 está muy alta entonces lo que tenemos que hacer es bajar si la bajo a 10 si la bajo a 10 ya se nota más pero todavía se ve muy cortada que pasa si yo le pongo un 1 como estaba originalmente casi ni se nota si se mueve el cabello pues no se mueve tanto entonces que pasa si lo dejo yo en un 5 por ejemplo parece que el 5 es el sweet spot parece que el 5 es el adecuado veo el movimiento pero no se corta la animación y ese es el secreto de las físicas gente yo no puedo decirles el cabello necesita una escala de 5 los ojos necesitan una escala de 20 las antenas necesitan una escala de 30 no se puede el secreto para saber si una física está bien implementada es que sea lo suficientemente sensible como para que se note la animación completa pero no tanto como para que se empiece a cortar si la animación se empieza a cortar hay que bajarle y si la animación no se nota para nada hay que subirle ese es el único secreto de las físicas bueno ya tenemos el cabello en X pero todavía menos falta en Y en Y no se mueve como yo sé que esta física es básicamente la misma pero en ángulo Y lo que voy a hacer yo es duplicar y aquí le voy a poner front hair Y y lo que voy a hacer es que en el input donde dice ángulo X lo voy a cambiar por el Y y donde dice body X lo voy a cambiar por body Y body Y me regreso al output que también tiene hair move front X le presiono aquí el botoncito me va a salir una listita y busco hair move front Y toda esta lista que ven aquí toda esta lista son los parámetros que hemos creado para hacer nuestros movimientos y aquí está hair move front Y está con la escala de 5 a ver cómo se ve parece que el 5 también le queda muy bien veo el rebote y no siento que se corte la animación y es bastante notoria ahora van a ser los laterales y el cabello atrás y las antenas va a ser exactamente el mismo procedimiento por ejemplo aquí lo voy a duplicar otra vez pero como va a ser los laterales va a ser hair move side X ok vuelvo a cambiarlo por el ángulo X y body X y aquí simplemente busco hair move side X hair move side X y ya se mueven estos también lo voy a duplicar pero ahora le voy a poner Y output voy a cambiarlo Y y body Y de hecho si no quieren estar alternando pues primero hacen todos los X y después hacen todos los Y es una opción hair move side Y y ahora también rebota y lo mismo voy a hacer con todos voy a agregar X y Y y ajustar sensibilidad y oficialmente el cabello tiene sus físicas de hecho también le puedo poner las antenas así lo duplicamos esa antena Y pero qué tal si le ponemos buba Y y lo duplicamos pero ahora que sea boba X y ahora se mueven las bobas y si ahora lo duplicamos y hacemos el flujo X voy a poner el flujo Y y ya se mueve el flujo y ya por último ya por último vamos a hacer body Y y el output va a ser el mismo parámetro de body Y le falta más intensidad vamos a ponerle un 30 20 20 no 50 no se corta la animación no se corta la animación hay que un 20 está bien aquí podemos irle ajustando por ejemplo no sé quiero que las bobas reboten más bueno quieres que las bobas reboten más necesitas ponerle quizá más escala y más péndulos pero unos péndulos más cortos con un péndulo más corto botas más en boba Y si le ponemos por ejemplo escala escala de 15 y le hacemos el péndulo más corto y agregamos más botas más ya ya está ready super ready ya está listo pero si todavía quieren hacer algo más complejo por ejemplo yo quiero que se muevan más los brazos por ejemplo ya que solo yo usé el deformador pues sí si puedes aquí en el Y si quieres aquí en los rotadores ponerle fotogramas y que esto se vaya más así digo esto es opcional si quieren un movimiento un poquito más complejo movimiento más así y en el otro que se extiendan más y así se mueven un poco más los brazos pero quizás se mueven demasiado igual uno le puede ajustar no pasa nada aquí ya nomás estoy dando el ejemplo esto ya es como un extra se puede hacer si le quieren agregar complejidad pero pues como dije en el cuerpo menos es más y con esto ya tenemos tanto movimiento como físicas del cuerpo y de aquí creo que ya nos vamos a ir a vtube studio vamos a configurarlo en fin si les gustó este video les fue útil aprendieron algo no olviden dejarle un me gusta y suscribirse al canal y comentar abajo sus dudas soy la capi muchas gracias por verme y hasta pronto chau 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 Gracias.